¡Hey colegas! ¡Aquí Kileny! ¡Estamos con... conmigo que ya me voy a querer desaparecer! ¿Eh? ¿Quieres irte por ahí o qué? ¡Ay dios mío! ¡Ay, esto me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Esto es como juego del tragabola! ¡Dios! Pues a mí no porque así se me da fatal. ¡Ya la gente robando mal a los cerdos! ¡Ven conmigo! ¡Ven con mami! ¡Dios! ¡A mí se me da fatal esto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh, eh! ¡Cerdo! ¡Ven aquí! Oye, mi cerdo está bubeado o algo... ¡Eh! ¡Me quita el cerdo! Pero con todos los cerdos que hay por aquí, ¿para qué robarlos? ¡Ay dios! ¡Pues porque no entra ninguno! ¡No me no me entran! ¡Tengo aquí montones en la puerta! Dios, encima suben para arriba, venga ya. ¡Hala! ¡Eh, pero tío, venga! ¡Entra! Oye, no voy a meter ni uno, eh. ¡Ay, Dios! ¡Que no entra ni uno! ¿Pero qué es esto? ¡Killen! Yo voy a armar este, ¿vale? ¿Serás perra? ¡Pero tío, que no entra! Voy a ponerme más para aquí porque... ¡Ay, que me caí! ¡Lol! ¡No jodas! Pero no pasa nada, te colocas de nuevo. ¡Ah, por fin meto uno! ¡Dos! No, lo he metido yo. ¡Metí un chiquitito! ¡Dios! ¿En serio? ¿Qué es el juego tan mal? No el juego, sino que soy más mala que mierda. Oye, pero si estás metiendo ahí, que no veas. ¡Si va segundo, primera, cabrona! ¿Qué dices? ¡Yo me dices que no gana! Mira, me voy a dejar de quedarte tus cerdos y me voy a quitar con los demás. ¿Qué dices? ¡Pero si soy súper mala! ¡Si no se meten! ¡Primera! ¿Medio año para meter uno? ¡No! ¡Primera, primera! ¡Me quedé primero! La tía, o sea, es en plan... ¡Es que Dios mío! ¡Qué novia! ¡Ay! ¡Qué más que me da! Y queda primera. Vale, pensaba que era más mala, ¿vale? ¿Y esto qué hay que hacer? ¡Dasi! ¡Reclama el terreno! ¡Pinta! ¡Ah, vale! ¿Cómo pinto? ¿Así? ¿Cómo pinto? ¡Pinta en el suelo! ¡Solamente puedes pintar el siguiente de tu color! ¡No puedes! ¿Y cuál es mi color? ¡Azul! El que tenga tus alas, yo que sé, pintar el suelo en la parte verde. ¡Vale, vale, vale! ¡Joder! Yo aquí pintando como una borreja. En cualquier lado. de jodena, yo que estoy truiendo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no, que no, que no! ¡Venga, dale! ¡Ah, miew! ¡Me cerraron! ¡Aaah! ¡Me han cerrado! ¿Te cerraron? ¡Sí! Cavo en la leche ¡Me puede ser tu M. Suerte! Porque me está yendo ahora mismo esto bien. Pero me han encerrado que Denn entre unos cuantos sin darme... Sin querer. Me cago en... ¿En serio? No voy segunda. ¡Carol! ¡Mira, mira, mira! ¡La joya todo lo que ha hecho! Y tiene todo el orden para seguir haciendo. Soy un poco ca... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Por poco, tía! ¡Por poco! ¡Porque va súper bien! ¡Ja, ja, ja! Oye, estamos que no salimos ahora mismo. ¡Ya te digo! ¡Venga! Este era el de hielo, ¿no? El de granizo. ¡Ya, vamos a la ancha! Hemos jugado este trepezo en nuestra vida, ¿vale? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, escondete de la avalancha! ¡Ya me acuerdo qué era! Pero... ¿Así? ¡Ponte aquí! ¡Pues sí te he dicho! ¡Ponte! ¡Sí te he dicho! ¡Dios! Este es el de granizo, ¿no? Y tú... ¡Sí! Me pensé que tenía que saltar. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está eso? ¡A tu hueco! ¡No! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡No veo nada con vuestras cabezas! Te estoy metiendo la cabeza por tu cabeza. ¡Ja, ja! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde caes ya del cielo? ¡Sí! ¡Oh, por aquí! ¡Por aquí! ¡Es que tengo puesto para no ver a la gente! Eh, lolo, o sea, ¿no ves a nadie? Veo a la gente, pero tengo puesto para... para que no vea tanto. O sea, no sé cómo explicarlo. ¡Ah, interesante! Tengo puesto para no ver mi mano, ¿vale? ¡Ah, vale! ¡Ja, ja! ¿Y eso es la gente para ti? ¡Para mí la gente es mi mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo algún problema! ¡Mi mano a veces me muerde! ¡Eso suena muy mal, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes relaciones íntimas? ¿Por qué vengo aquí yo? ¿Tienes relaciones íntimas con tu mano? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pasa de contestar? ¡No sabe o no contesta! ¡Ay, mierda, morí! ¡Oh, gilipollas! ¡Ay, Dios! ¿Estás así? Sí, viva. ¿Eh? Estaba muerta ya. ¡Ay, Dios! Yo no sé por qué si estaban... A mí me das que por qué no me dejaron espacio los gordos estos. Pues igual, no te pusiste ese... ¡Ay, mía! ¡No, gordos! No me dejaron espacio. ¡Dios! Yo por estar ahí riéndome y hablando... ...metiéndome contigo... ¡Oh, Dios mío! ¡Acabo de ver salir sangre! ¡Ja, ja, ja! No se colocó bien el tío. ¡Ay, Dios! ¡El volcán! ¿Y qué hay que hacer aquí en el volcán? ¡Ay, Dios! ¡En el volcán! ¿Cómo era? Interesante. No te dejo un baño de lava. Másicamente. ¿De qué? Que no te dejo un baño de lava. Yo qué sé. ¡Ah, esto es el run este! Sí, el de no caerte. Vale, los suelos que se están quedando así de colores que van a desaparecer. Ya, ya, me he dado cuenta. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Quién! Me caí. ¡Primero he hecho segundo! ¡Lol! ¿Primero? ¿Yo en esto? ¿Primero? ¿What? ¿En serio? ¿Y esto qué es? ¡Pegar a los murciélagos! ¡Pegar a los murciélagos! ¡Ah, vale, vale! También me gusta pegarles. Bueno, piensa que son de mentira. ¡Pero son de verdad! Bueno, son de juguete. ¡¿De juguete?! ¡Son pie! No puedo sentirme tranquila pegándole. A ver, me tengo que subir en un sitio alto o algo. Tengo que darles... ¿Sabes que puedes darles alto? ¿Ah, sí? ¿Ah, es verdad? No he dado ni uno. Yo sí. Yo varios. ¡Ahí me están empujando, wey! Norma, la gente quiere ganar. Esto es como las rebajas. ¡Acabo de ganar el logro Batman! ¿Qué querés me? ¿En serio? No, no, no. ¿En serio? ¿No te sale? ¿El logro Batman? ¿El logro Batman? ¿El ya? No. ¡Ay, cocho! Que le estoy pegando aquí a la nada. Si no hace falta ni estar dando saltos. Están a veces muchas pesas a nivel del pueblo. Ya. Si yo no me muevo muchas pesas a nivel del pueblo. ¡Oh! ¡Estoy caído, segundo! ¡Pero esto que es! Estamos, tías. Estamos preguntando, eh. ¿Y esto qué es? No sé. Captura la mayor cantidad de monedas que tú puedas. ¡Ah, el de las monedas! Vale. Ah, este se me da mal. ¡Ah! Hay que llevar al rojo. ¡Dios! ¡Son 10 puntos! ¡Polega! ¡Dios! Da igual. Olvídate del rojo. Tú intenta ir simplemente por todas las demás también. Eso estoy haciendo. Al menos irá por las amarillas. Venga, 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 venga. ¿En serio no me contó esas? Hay veces que no cuentas. No me preguntas por qué. Ahí, ahí. Venga, venga. Yo estoy yendo solo por las amarillas, tío. Había un truquillo que era saltar en el momento en el que... Sí, era en un momento justo. Y saltabas un montón. Pero no... ¡Me has quitado la amarilla, porra! Pero no... ¡Me has quitado la amarilla, porra! Por lo que veo, saltas solo. Sí. Pero tú, si dabas un impulso grande... No, ahí está el buster por ahí. Mira, aquí hay un buster. Ah, amigo. Si hay... Buster, míralo. ¡Ah! Olvídate, no hay que pulsar en paseo, guanchale. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué quiere el buster? ¿Lo cogí? Vale, vale, vale. ¡Joder! ¡Sí! Caramba, con esos 10 puntos, tramposa. Porque los bajitos también podemos. Mata animales. Ay, Dios. Otra vez matar animales. ¡No, el maltrato animal! Yo no tengo problemas si me ponen para matar personas, pero animales... ¡Qué broma! Dios, pobrecillos. Ay, no, no mates... A veces algunos animales te quitan puntos. Sí. Oye, quita, déjame vivir mi vaca. Busca tu vaca, ¿vale? ¡A por las vacas, que tengo los puntos! ¡Toma, toma! ¡Ven, vaquita, ven! ¡Ay, Dios! ¡Me estoy mareando, eh! Todo el mundo va a por las vacas. Normal. Dan 5 puntos, no van a ir contra los pollos. Pues yo voy a por los cerdos. Yo voy a por todos. Todo lo que se pone delante en tiempo de guerra, cualquier agujero, ese. Sí, vale. Entendido de así. Los donos. Ese sí que está rico. La azúcar. ¿Sabes que va a ser primera? No sé, pero es que esas cosas a mí no me importan. No importa si es participar. ¡Os van a ganar, cabrones! ¡Sí! ¡La tercera! ¡Dol! ¿Qué vas a ganar en minifuego, eh? ¡Ostras, no está! ¡Esta mierda, no! Vale. Hay que ir a por él. ¡Yo naranja! ¿Qué es? El color que tienes tú, ¿no? Sí, el que te sale ahí. Cuidado, porque si le das al otro, le subes en eso. A ver, a ver. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Yo estoy siendo rojo, tú? ¿Azul? O sea, rojo-naranja. ¡Wow! ¡Estúper la altónica! ¡Joder! ¡Soy malísima! ¡Yo quiero ser como Katniss! Le di otro al verde. ¡Verde, maldito! No sé quién eres, pero te estás llevando mis puntos. Y ahora otro para el morado. ¡Ah! ¡Ah, vale! Que esto era acertar para hacer que vayas más rápido. ¡Claro! ¡Ay, qué fuerte! Si voy muy adelante, ya no va. ¡Joder! Dale a uno al naranja. ¿Quieres caer al naranja? ¡Sí! ¿Cuál eras tú? Yo al azul. ¡Venga, que te ayudo! ¡Uy, qué mala! ¡Joder! Le fui a dar naranja en el diosote. ¡Ja, ja, vale! Hay alguno que me ha dado sin querer varias veces, eh. ¡Ah, qué mala, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, ¿ya en serio? ¡Ja, ja, ja, ja! Es... ¿Por qué me quitaron? A mí también me han quitado. ¡No se iba ganando! ¡Que iba primero en todo! ¡What?! ¡Lo han quitado! ¡Kilen! ¡Ah, sí! ¿Y lo del trono y demás ya lo han quitado o qué? ¡No, no, no! ¡Es un error! ¡Se iba ganando! ¡Yo iba segunda! ¡Tía, qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, tía... ¡Qué fuerte! ¡Me siento censurada! O sea, la primera vez que nos quedamos tan bien en el este... ¡Y nos va! ¡Y nos quitan! ¡Y nos quitan! ¡Y nos quitan todos los días! ¡Pero vente, va aquí! ¡Chata! ¡Yo no te veo! ¡Vale! Pues yo te enfoco yo a ti. ¡A ver, espérate! ¡Hola! ¡Dolor! Así que nada, nos han censurado aquí y éramos muy pros como para ganar, ¿no? Así que han dicho, vamos a quitar a estas. Así que nada, espero que os haya gustado y... ¡Hasta la siguiente! ¡Agur! ¡Agur! ¡Para una vez que me sale bien! ¡Ya te digo!